¡Ay, está el himno! ¡Escucha, escucha! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! La ortiga, el calco. ¡Échale, échale! ¡Alima, fuego! ¡Buena John Carlos! ¡Ahí estamos grandes amigos! ¡Desde el cielo derramando sus bendiciones, el señor Roberto Alfaro! ¡Distinguamana de Alfaro para todos los amigos, para Moisés! ¡Ay, ay, ay! ¡George Roque Rueda! ¡Vamos John, captcha! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡FunJen, mozad! ¡Ole, amor! ¡El marco, bro! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Ahí! ¡Cuidado, cuidado! ¡Se le para! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Adrienzamos! ¡Vamos, papá! Suplicamos, por favor, al señor Américo, Captcha, porque el tiempo nos gana.